El primer encuentro de esta jornada fue disputado en la categoría juvenil, allí el conjunto local no aprovechó las oportunidades que generó en el terreno de juego, opciones que sí supo aprovechar el visitante. En el segundo partido el resultado fue totalmente diferente, la selección de mayores superó tres goles por uno a su rival, lo que le permitió escalar a lo más alto del grupo C, demostrando el buen trabajo que se viene realizando. Sin duda alguna los pueblorriqueños también se preparan para lo que será el zonal regional del suroeste, en la categoría sub-21. El próximo encuentro será en el municipio de Amagá, donde las elecciones del municipio de Urrao esperan conseguir buenos resultados.